y muy bien seres humanos son bienvenidos podríamos decir que una prueba preliminar bienvenidos a la demo de tesis drive solar crown vamos a probarlo y vamos a ver qué tal hoy no sé si me notan un poco raro de la garganta pero estoy medio medio raro si no se me he podido grabar bueno así que ahora recién como que se me está basando y no sé no sé por qué como que estoy con medio medio difónico no sé si se me nota pero pero vamos a ver qué tal esta demo vamos a ver qué se puede hacer en teoría aquí yo aquí no he configurado prácticamente nada ni gráficos ni nada así que posiblemente mande como el reverendo ojete esta esta demo por ahí andaban diciendo que los requisitos de esta demo son bastante exigentes vamos a ver si realmente es así así que vamos a aceptar los términos y condiciones y me tengo que registrar así que ahora vuelvo ya ahora sí los cabros estoy registrado así que vamos a ver qué tal revisemos el tiro el tema de los gráficos hoy de verdad me siento súper raro con la voz quizás ha sido el tiempo que no he podido grabar pero de medio medio así difónico no sé por qué no sé qué carajo el sistema ya está ahí 24 horas va a ponerle a ver controles aquí debe hacer exactamente lo mismo que lo de mojo de carrera así que en tema de vídeo no sé si moverle aquí pantalla está todo a mí en aquí no hay así como opciones a mí le tienen dlc se está desactivado tiene fcr 2 allá a mirata lo vamos a poner dificultad en calidad hoy parece que come uso de ram 11 gigas no te quiero o sea que este juego muy demandante sé que vamos a ponerlo en dificultad en calidad alta lo malo es que a ver si puedo activar el el vídeo reflex negativo porque me sube el consumo de la gpu podría ver si le puedo habilitar el dlc s ya que ahí me baja la verran pero no me deja incompatible con fcr 2 apretón se van a activar lo aquí va a poner en vía dlc s a ponerle equilibrado hay el dlc se me baja un poco la rama así que puedo subir un poco de gráficos así que así que hoy no sé cómo me va a correr el juego los cabros no tengo idea para ponerle activado hoy creo que voy a saturar mucho la gráfica creo así que sí que sí que ya vamos a dejarlo hay tal cual a nivel de audio le voy a dejar un poco donde está la música entonces estamos los cabros vamos a iniciar una partida nueva vamos a ver cómo me corre el juego posiblemente me vaya con el ravenendo ojete así que vamos a ver qué tal me prepara este juego los primeros momentos preliminares de esta de este juegazo dicen por ahí sabían ustedes que los creadores de test drive son los mismos que el de crew y body shower más bien en el test drive nació primero y después ese equipo se fue a trabajar en de cruz con el primer de cruz y después con el de cruz 2 ahora no sé en qué está ese no sé si se separaron no tengo idea pero no sé si volvieron aquí a al estudio de test drive no sé no tengo idea a qué pasó aquí perreto es la disposición inclusive maravilloso no voy a hacer nada parece que está cargando todavía oye como que perdió un poco la costumbre con el tema de la de la voz los cabros parece al grabar así que posiblemente esto me va a servir para rafinar un poco la garganta antes de comenzar a grabar la serie del calfotuti no he podido grabarla exactamente por lo mismo y además me esperé para que saliera la demo y pudiera grabar algunos vídeos por ahí yo creo que voy a grabar unos dos vídeos tres cuatro por ahí dependiendo qué tanto hay que hacer aquí en la demo para más o menos ver un vistazo a ver de qué trata si hay algo interesante o no que a lo mejor me pueda servir para después cuando ya podamos hacer la serie así que eso eso sí no va a estar la serie en el día de salida obviamente por el tema de recursos financieros no no le dan al canal para poder comprarme este juego así el primer día de salida así que no no puedo salvo que ustedes me ayuden con los súper gracias y se conviertan en miembros del canal ahí sí obviamente me van a ayudar y ojalá lo hicieran no solamente con este juego sino para todos los juegos que usted me piden especialmente ah good perfect timing what do you think of the dealership as part of the competition we have made many places like this one available across the island we want to ensure our participants have access to the best cars possible however you won't be able to drive some of these cars until you've gained enough reputation the organization has the means to match its ambitions and as it happens here are the first three cars available to start the competition take your pick the solar crown would like to credit your account with your first solar coins oye nada más los vehículos as for me i must leave you for the time being but i imagine we'll have the pleasure of speaking again in the meantime you can now compete against other members of the solar crown good luck viste esto me me trae exactamente lo mismo recuerdo que el primer the crew porque recuerdo que en el primero ah mira poca mira acá en el primer podré correr o no parece que no en el primer the crew yo elegí el 370z y está ya porque me trae exactamente lo mismo recuerdo este auto cuál es weón es un alpín es un alpín primera vez ah ya lo cacho ya se ve medio raro de atrás pero no guácala guácala alpín también está el mustang allá está el 370z oye qué pasa si no vamos con el mustang si es que puedo o igual a ver cómo me va los gráficos 50 fps es igual de repente tiene como unos bajones le falta un poco de optimización podría ser sé que vámonos con el mustang para no hacer lo mismo con el con nissan vamos a abrir la puerta pero viste es vamos a subir el coche o igual también ya me hará la optimización vamos a como poligio el auto de la osina pero cuando tendré que hacer obligadamente la prueba de conducción o no va a ver y ya interesante como poder cambiar la cámara en el modo foto negativo a mí la puedo hacer así como señales de cómo cambió la cámara parece que la prueba de conducción ya no puedo cambiar la gama a trate ahí sí o qué pasó la gas hoy como estamos con el fps 44 podría bajar un poquitito los gráficos está muy que raro aquí como se cambia la la cámara yo creo que a ver prueba de conducción a ponerle fin a ver si puedo sé que le voy a bajar un poco los gráficos para que se vea un poco más aceptable podríamos decir porque no 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 me agrada que se vea así como a 40 fps y eso que tengo una 30 60 hueón o sea me vuelve que a este juego le va a faltar un poco de optimización en su día de salida creo ya ahí le bajé un poco los gráficos esperemos que ahora vaya un poco mejorcito hoy pero como carajo como carajo quiero ver si quiero comprar ahora parece que tengo que ir para allá o no y parece que acá web a ver información aquí tabú ya vamos a comprarlo nomás vamos a comprarlo o de qué color lo pinto si me lo compraba yo en la vida real no creo que va a ser eso alguna vez en la vida así que va a apos vamos a pintar este color está bonito a mí era interesante también se puede elegir el interior viste muy pareció al al primer de escribo es como prácticamente lo mismo así que vamos de este color nomás la llanta igual a miras igual se puede cambiar no vamos a dejarlo así vamos a poner se podrá comprar un a no parece que no o sí a no sí parece que sí ya me dan la bienvenida a solar chrome maravilloso aumenta la reputación para brillar a prater solar con ha regresado para esta nueva edición es la junca de ver quitamos hong kong se ha transformado en este copatio de recreo ya para abrir un saludo tiene que llamar a la atención de todos tu reputación con el público es lo que lleva a lo más alto maravilloso para demostrar ya tengo que ganar carreras obviamente competir ya vamos a dar la siguiente siguiente y siguiente oye ese ruido de fondo por el juego parece que el juego está buqueado con el audio parece oye cómo será el mapa no sé si el mapa estará así como delimitado a una zona chiquitita de del mapa o estará todo el mapa desbloqueado venga a saber yo no conozco hong kong así que no sé qué tan grande es ya me será más fácil conocer a dice todas las carreras se agrupan en torno a punto de encuentro ya tengo que ir a un punto de encuentro para iniciar alguna carrera ya te toca más en estas carreras para empezar a hacer tu nombre maravilloso actualizado mi firmware también le conecte conecta con mis otros usuarios por si te interesa acaban de terminar el proceso de selección por fin puede conocerlo ya entonces que voy a hacer ya unir igual es grande el mapa enorme pero igual lo conozco muy bien con con apple si viste está delimitado es el mapa aquí no puedo ir aquí tampoco pero que tengo otra esta zona 5 para explorar hoy podríamos haber hecho un stream propuesta no alcanzó entonces vamos a acercar acá esto no sé qué es en teoría al hotel haya donde estaba en delante parece aquí tengo punto de encuentro haya esto es una carrera vamos a marcar y vamos o igual se ve como a los fps es 44 los cabrón se nota que está no está muy bien optimizado el juego pero es una demo por los cabros medio raro que vemos vaya tan mal que creo que sea un alfa hay pero me y qué pasa si le bajo todo al mínimo andará todo bien o no será que a lo mejor la demo está toda hecha mierda a ver el vídeo va a ponerle todo al mínimo los cabrón al mínimo configuración a ponerle baja igual va mal igual va por lo menos va un poco más fluido pero igual va un poco me hemos llegado ya tengo que mantener presionado interesante hoy que mal que vaya más o menos mal a nivel de optimización la demo ya tenemos aquí puedo cambiar de coche configuración del coche no creo que sea necesario configurar nada así que vamos a iniciar la carrera sé que puedo o aquí estoy yo hola y porque soy mujer si abre parece que esto es en tiempo real con otros jugadores creo parece 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 bueno igual me sale un tiempo en la cuenta regresiva así que igual me empareja con bots o no igual puedo revolucionar el auto ahí en la salida partimos hoy llevaba tiempo que no sea una carrera no creo que sea cp o el que me esté limitando al juego no creo creo que los cabros no puede ser por los cabros como carajo voy a manejar así con tirones vaya con el ap o pasar los cambios aquí parece que todavía no tengo nitro a ver cómo anda el procesador ah pero igual el procesador anda relajado al 50% prácticamente haciendo nada la gráfica es el juego el que está medio y porque ni el procesador ni la gráfica están ahí como así como agonizando podríamos decir está está relajada la gráfica y el procesador también así que es optimización del juego ahí mira y la ram no ocupa tanto 8 gb hace poco igual eso esa zonita de ahí me recuerda un poco el forza de la y son 3 oye de verdad sé que voy a ver si le puedo pegar una reiniciar el juego para ver si los efectos gráficos no sé para mí ir a poco es un desastre qué mierda es esto aunque no quiero que sea disco duro no creo no tiene pinta ya como el reverendo ojete en la optimización los cabros para qué le voy a mentir ya gané yo no sé por qué soy mujer si soy macho macho alfa pecho peludo pura sangre la compra de guan guanshai que no tengo ya la tuya por si la por si la mosca nivel 5 los cabros no sé si el progreso que uno hace aquí se va a quedar guardado después para el juego final hoy mira me quedé en la pobreza parece con la compra del mustang o no vamos a dejar la carrera ya si vamos a salir de la sala no sé si solamente se podrán hacer como estas dos carreras nomás y sería hoy pero de verdad los cabros todo al mínimo ni la gráfica no está ni explotada ni nada por el estilo y va como el reverendo ojete el juego ya o igual se ve bonito hong kong está bonito está bonito aquí se maneja por la izquierda es como bien parecía al horizon 3 así como australia donde está la siguiente carrera esto es da ya vamos para acá los cabros la gasolinera no sé para qué servirá aquí puede limpiar reparar ya interesante como el niferspeed a los niferspeed prácticamente se inspiraron ahí con la gasolinera está bien eso las cosas buenas se copian lo viviste en tu recuerdo igual al horizon 3 es igual no sé cómo va a ser el producto final con esta optimización modo foto no sé qué dice ahí y ahí sí vamos a probar la siguiente carrera ah ya esto es una especie de cronómetro o sea un contrarreloj y como carajo lo voy a hacer con esta optimización aunque parece que ahora va más fluido parece no qué mierda de los caros voy a revisar algunos vídeos de este juego a ver si soy yo pero es medio raro que me vaya así tan mal pero igual fijándome igual se ve bien el juego gráficamente y eso que estamos en gráficos bajo igual se ve bastante aceptable el sonido del auto o sea más bien los motores igual sonan bien la cámara interior está está esperable pero el tacómetro en el interior el detalle está medio me porque está en gráficos bajos y que prácticamente en exactamente a la misma cámara que el de crú de verdad es un asco en los tirones igual medio raro y él no puedo así como tomar la curva y en bien ajustada me derrapa el vehículo maravilloso y de verdad en medio de que desinstalo esta cosa llevamos rápido los cadres nuevo récord no sé de quién estoy solo yo aquí prácticamente ya nivel 5 tengo la otra carrera que tenemos ahí en delante vamos rápido más cinco carreras siguiente cuánta plata me dieron a 15 mil parece ah no 40 mil abajo ya o igual si ganas en una plata parece vamos a salir de la sala vamos a ir a la siguiente carrera oh qué pasó oh qué pasó ya lo típico del garaje para ir a tuñar y comprar vehículos al parecer exacto oye pero mira hasta la hasta el vídeo bueno aquí está buggeado o laggeado mal optimizado ya omitir ya ok ya vamos a hacer un viaje rápido porque ni cagando me voy a hacer un viaje rápido porque no me voy a hacer un viaje rápido por tierra más lejos que la chucha estábamos a la mierda web en el garaje tengo que obviamente tuñar el vehículo así que podríamos tuñarlo y hacer las carreras que vienen en un segundo episodio podríamos decir de la demo de momento está el primer contacto con la demo si anduviera un poquito mejor a nivel de desempeño de fps estaría mejor pero igual está está bueno el audio del juego está está bueno los motores suenan exactamente como suena al menos lo usan en la vida real ya estamos aquí en el taller lo malo es que no puedo correr bueno como carajo corre aquí pero ya creo que ahí pude correr ya menos mal que ya cada personalizar coche ya hay que modificar el rendimiento del motor ya vamos a tener que ponerle el turbo o igual me sube comprar y equipar maravilloso ya estamos con el turbo los cabros que más que más que más parece que nada más exacto y de acá frenos parece que igual a nivel 10 ya parece que era el turbo solamente elementos estéticos piezas estéticas ah estas son las famosas llantas ya se puede como cambiar la llanta pero negativo ya parece que estamos ya eso era o igual se ve bonito o sea bonito aquí no sé si esto no sé si aquí va a aparecer a tu auto y allá también creo que con un máximo de siete autos no sé si aparecerán todos aquí así que lo dejamos hasta acá los cabros me voy a seguir pasando por aquí y nos vemos a la siguiente edición de la demo del test drive solar crown gracias por ver amigos míos y vamos a pegarle una reiniciar a jugar si rinde un poco mejor en el siguiente vídeo así que de momento un asco la optimización así que nos vemos en el siguiente vídeo los cabros adiós aquí y y y y